buenos días cómo están espero que muy bien que estoy haciendo ahora pues aquí estoy continúo con el tema de las de las de las continuo con el tema de las coronas como les dije ya tengo esta otra base esta base es de pues de manguera lo uní con unos tape y luego lo corré con papel crepe también tengo esta parte de este costal la parte de adentro la parte de adentro el costal es lo que va a ir por fuera donde tienen las imágenes las letras eso va a ir por dentro de la corona lo voy a pegar así porque todo lo voy a tapizar con flor lo voy a echar entonces alrededor ahora lo que voy a hacer así lo voy a dejar un ratito mientras voy seleccionando lo como lo voy a decorar lo voy a decorar con imágenes estas imágenes ya las venden así en la retacería tengo varias imágenes de la virgen pero yo creo que voy a hacer esta imagen la imagen voy a poner en la la imagen no no he hecho de este voy a hacer de esta imagen no mejor va a hacer este va a ser de este lo voy a poner en la en la parte de arriba voy a echar aquí y le voy a poner aquí ahí está me regalaron este, me hicieron un regalo me regalaron esta en esta caja esta muy bonita pero si la guardo no la voy a volver a utilizar la podía guardar porque esta muy bonita la caja lo que voy a utilizar es el moño el moño esta muy bien hecho se lo voy a poner aquí en la parte de abajo aquí donde iba agarrado a la caja le voy a hacer un corte así como si fuera un moño para utilizar también la base debemos depender a reutilizar entonces este moño se lo voy a poner en la parte de abajo se lo voy a mostrar no lo puedo levantar porque lo estoy se esta pegando ahora si le voy a mostrar el pedazo de le voy a quitar alrededor en realidad no se va a ver no se ocupaba una base en la base le pueden poner papel crepe le pueden poner hojas de rotafolio le pueden poner cartulina le pueden poner tela mantel le pueden poner este celofán también le pueden poner papel tapiz para poner la base o el fondo más bien entonces así utilicé la parte de abajo va a quedar de este lado va a quedar cubierto ya no se va a ver lo que vayamos a poner y por este lado le estoy poniendo le puse el santo aquí y el moño en esta parte el moño pues lo reciclé ahora le voy a poner alrededor todo lo voy a llenar de flores como es color café es como para un hombre entonces le voy a poner este flores azules y flores flores azules estas si se las puedo pegar entre pegar directamente en el fondo porque el fondo pues es lona entonces pues vamos a batallar menos vamos a batallar menos porque si le voy a poner muchas flores muchas flores más o menos debe de llevar armonía entonces como le puse una flor de este lado le voy a poner la otra de este lado cuando le ponga de un lado le voy a poner el otro cuando le ponga de un lado le voy a poner el otro si lo quiero llenar de bastantes flores estas flores son de papel ya tengo un video en el cual explico como hacen las flores y por qué hago este tipo de flores y por qué hago este tipo de flores y por qué hago este tipo de flores si alcanzan a ver o no primero voy a poner blancas ya casi me ando acabando las flores así que ya van a quedar como unas tres coronas más ya me voy a acabar todas las flores que hice voy a dejar de hacer videos de este tipo y voy a empezar a hacer de otro tipo voy a dejar de hacer videos de este y voy a comenzar a hacer videos de otro tipo voy a ir generando varios videos y cada uno va a hacer como por periodos por periodos o por fechas muy bien en una fecha voy a hacer de una y se va a acercar dos ahorita se va a acercar noviembre noviembre también es una fecha importante para México entonces voy a comenzar a hacer cosas relacionadas con noviembre con noviembre tenía bastantes flores ya me las estoy acabando ya casi ya casi me las estoy acabando van a salir como 10 coronas van a salir como 10 coronas perdón como 10 coronas diferentes como estos fueron como 10 videos van a ser como 10 videos relacionados con las coronas van a ser como 10 videos relacionados con las coronas si creo que 10 videos si 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 como que ya no quiere sacar 5 se me hace que ya se quemó la pistola la dejé conectar mucho tiempo la dejé conectar bastante tiempo entonces yo creo que es un cuestionante y ya no quiera funcionar ya tengo otra caja me acordaba que ya tengo otra caja tapada de más flores a esta si le quiero poner bastante quiero que quede bien tapizada de flores me voy a meter esta que ya no utilicé porque tenía planeado hacer para poner una amarilla amarilla para que en el centro me voy a meter 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 bastantes flores entonces pues como les dije van a hacer como 10 vídeos sobre 10 colonas diferentes en esta parte y luego ya voy a continuar haciendo vídeos de otro tipo más los que voy a hacer más los que voy a hacer con los que voy a hacer pues uno o no sé unos 5 por semana sobre comidas no voy a grabar todos los días porque hay días que entro a trabajar temprano y no alcanzo a grabar porque ando muy apurado o como allá en la calle entonces pues no alcanzo todos los días pero pues unos 5 vídeos a la semana si van a ser de comida más los que haga de la otra cosa que estoy preparando los otros vídeos como les dije esta corona tiene bastantes flores porque si le quise poner muchísimas flores que esté tremendamente tapizado de flores que se vea la abundancia que se vea abundancia de flores y no se si si así vamos ahora lo que voy a hacer es cortar el papel el celofán un pliego de papel celofán no sé en qué momento suba el video, a lo mejor lo subo primero o después pero como les mencioné van a ser 10 tipos diferentes de coronas después puede quedar de otras pero ahorita nada más de aquí en esta fecha ya alcancé a hacer 10 porque ya tengo que mañana ya tengo que ponerme a hacer otra cosa ya no voy a alcanzar a hacer lo voy a voltear con cuidado y voy a pegar, voy a echarle silicón en la orilla en la orilla de papel la lona que les utilicé de un postal de comida para perros pero al final no se va a ver, no se va a notar de que es es de ahí, de eso, de ese de que de ahí lo agarré y 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 ya se van a acabar los que algunos yo sé que me siguen personas de diferentes edades hay unos muy jóvenes que me comentan que sé que son jóvenes y ahorita no me acuerdo el nombre pero este pues que me siguen y tal vez pues este esto para ellos pues se les hace aburrido después voy grabando otros videos de otro tipo tal vez más y 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